No importa tía, tengo 25 años y me presento sin... Como hombre vos, ya les pasa a otro, le dejo chuchul. Yo me voy a presentar primero, mi nombre es Emerson Balmore Guerrero y tengo 25 años de edad. ¡Habla como hombre! Má conge pantalón. Es que la vocecita la ruina o... La vocecita viene. Yo creo que es muy imagino también. ¡Sí! ¡Buenos de la mano aquí así! ¡Sí! Te viene chugar. ¡Chugar! bueno, yo me llamo José Díaz Me Lleva yo tengo alrededor de 20 años alrededor de 20 años yo me me siento así sí, pena pero pena ajena papi, báilele, báilele Carmen aquí estaba presentando de todas clases aquí es de todo tipo de todo tipo de hombres este es el macho nombre, nombre vale mi nombre es Alcide Antonio y tengo 20 años mara mara raro mara Es que es bueno este, ¿no? Ajá Que va a quitar la camisa Es que porque no se me hizo a ella y ella me hizo a mí Es mucho, es mucho Ya no aguanto más Y falta bajilo ¿Ah? No, ella era soltera Es soltera Falta bajilo No, pero si hay dos chicas todavía ¿Por qué no? Ah, la otra no está No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ella se entiende Ella se entiende Que lesbiana se siente mal No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¿Quién le gustó? No, no, no ¿Quién le gustó? No, no, no No, no No, no No, no No, no, no. ¿Quién dice, papi? No, no, no. ¿Quién dice, papi? No, no, no. ¿Quién dice, papi? Papi, ¿estamos a los gordos? Claro, claro, claro. Adiós. 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 Buenas tardes. Que siga. No me gustan jóvenes porque al siguiente día me dejan que no me puedo pagar. Para arriba. Y le dice a la otra muchacha, agarralos que solo estén guapo, pero por otra cosa no vamos, le digo. Digo, ay, el colágeno dice. Bueno, vamos por los batelitos, pues. Y la arriba. La de rosado, que lindo. Pero una de ellas, la mexicana. Es la de lente. Porque no vamos a ir a pasear, pues. A pasear. Mira, ahorita tú vas a correr. Pero, lo que pasa es que como tal vez son señoras y tienen su esposo y todo. No entra en el ambiente. Ajá. Pero la otra dos si sabe que son de ambiente. Se le perdió el audífono. Ah, gracias a Dios. Yo pensé que ella estaba acá, sabe que por eso se había quitado. No, lo que pasa es que ya lo que el sapo llegó a ser ya es muy como muy obsceno, se dice. A veces dijo. Ya no puedo con la pena. Ajá. Es como. Sí, o sea. Muy. Que le puso todo. Le puso todo casi en la cara. No, pero. No, pero. Dice la edit. Dice la edit. Dice la edit. La primera. Obviamente no era para relajo. La segunda que se fue es como regular pero moderado porque estaba más joven. Y las otras ya están como más de edad y agarran la onda pero son relajados. La relaja. Tipo la Gladys y así. La que queda en primer lugar de relaja es la de Lente porque. Ah, sí. Ella era la que. Vaya, imagínese pues. Ya me dijo de señora. Te lo regalo. ¿La señora? ¿Cual de ella? La de Lente. Chabacana. Para que sea feliz tomando café todos los días. Tomarlo. 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 Imagínese que ahora en cualquier lado se ven cosas así. Vaya. Y ahora. Lo feo que vi es que llegan niños, ven niños a ver los dibujitos y todo eso. Y lo peor es que es artesanía y así. Exacto. Yo siento que no. Por eso. Vaya, yo siento, yo siempre lo he visto así bien mal eso porque. Hay atoles. Sí, eso. Porque mire, yo siempre he dicho yo no soy sante y eso, pero a mí por ejemplo no me gusta. Yo jugué bien eso porque. Vaya, eso llama la atención de los niños porque hay juguetitos y cosas para niños. Llegan y de repente van a ver unas cosas y no. Si no te hubieran guardado para y si alguien le pregunta y a enseñarlo. Y los niños no. No tantos niños. Porque niños ya saben que se tienen pero hay niñas chiquitas. Pues niños, no referimos a niños y niñas pues. Pero ajá, para mí no se ve nadie. No pues si. Nunca me gustaba. Es un monguito. Igual eso de las paletas que hicieron. Estaba de moda en tiktok hasta todos los puestos. Y salía ahí. Y la muchacha de que la plaga empezó a venir aquí y van a comprar. Dios mío. Todos ustedes fueron los culpables. ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Marroco. Buenas. Buenas. Hay atolito. Hay atolito. Se la hace en el momento. Levantala. Este. 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 Si. Algo le iba a decir. Que. Eso cabal. Que fíjese que. Fíjese que hay una suscriptora allá de. De California. Ajá. Que antes era bien amiga de Julio. Pero. Ya, ya, ya. Pero Julio con sus cosas la perdió como amiga la. Con sus cosas. Ajá. La. 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 O Me están pidiendo, aquí estás. Que lleven la cuenta, decíle. Que lleven la cuenta. Hola, Marlon. Estaba tranquilo. No me rígua. Mira que rígua. Estaba comiendo rígua y le dije, le ayudo. Le dije yo, váyame. Para que llevan la cuenta. Mira, a ver qué rígua. Miren, miren. Otra. Ah, otra. Algo, otra. Los atoles pueden ir allá y después me dicen. 10 rígua por todo ahorita más 3.3. ¿Cómo? Norma. ¿Ese es el día de piñuelas? Sí, 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 sí. Ahorita voy agregando aquí uno de piñuelas. ¿Ahora qué más? Nada. ¿Cuánto es el total de la torre ahí? El delote, ¿verdad? Uno delote, otro delote.